Sabes quién es, raza latina otra vez Dime, amor, me hagas tú, que me hagas tú Sabes cómo tú, no te formo el corazón Y por qué en el corazón, madre en el corazón Y en el mundo me hagas tú, que me hagas tú Y en el mundo 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 me hagas tú ¡Suscríbete al canal!